excelente día espero que se encuentren muy bien damos inicio a su sesión esperemos que se unan a ella y buen día buen día buen día buen día como estamos buenos días buenos días maestra hola hola buen día chicos pues en lo que continúan integrándose a la sesión los compañeros y también el equipo que le tocará compartirnos el día de hoy pueden ir haciendo sus pruebas técnicas mientras aprovecho unos minutos para rescatar intentaré en la medida de lo posible rescatar sus comentarios de la conclusión de la de la sesión pasada ya que pues hoy va a ser bastante más interesante ya que bueno hemos estado hablando de si nuestro sistema educativo nacional si la definición y el entendimiento de qué son los modelos educativos como se construyen cuáles son estos elementos esenciales que debemos de contemplar para su construcción y todavía vamos a seguir puliendo esa parte para su construcción y para su implementación en cuanto a cuáles son los elementos que lo componen pero también debemos de tomar en cuenta en esos elementos que los elementos que lo componen las teorías lo práctico las políticas por supuesto o la o la parte política pero también la como como lo llevamos a cabo como se genera una implantación de estos modelos educativos y bueno en definitiva en esta generalidad pues las bases para nuestros modelos educativos o para un modelo educativo como tal llamémosle por supuesto que la sociedad es una implantación de esa industria educativa para nuestro reportaje, pero nuestraKeepba en toda particular es lo que se conoce lacesión y al nehmen en esta facultad de esta acción de la región y por supuesto es progresoeonidad y tidak en toda la función y laἀsch miあたinking en toda la región u главное entonces específicamente para nosotros de algún modo este dependerá mucho o dependen mucho siempre de nuestra democracia de nuestro gobierno, de lo que ellos visualizan como cuáles son nuestras verdaderas y reales necesidades y entonces a eso ya le llaman nuevo modelo educativo o le llamamos nuevo modelo educativo y eso nos lleva a que pues juntemos todas las ideas extranjeras y un poquito de las nuestras lamentablemente en lugar que sea al revés, que sea mucho de las nuestras y poquito de las extranjeras pero para lograr el modelo actual con el que estamos trabajando y eso nos lleva a que seamos también parte, jueces y parte, es complejo ser jueces y parte pero que seamos jueces y parte cuando estamos en el ejercicio de la docencia también cuando estamos en áreas administrativas de la educación porque evidentemente de una u otra manera nos toca aplicar la dinámica y eso nos lleva también a que seamos pues más que intelectuales de la construcción de los modelos ejecutantes de los modelos y entonces eso pues es importante que lo sigamos reflexionando necesariamente porque estamos en una sociedad cambiante porque somos una sociedad cambiante porque ahora ya no tenemos las mismas necesidades si necesitamos rescatar muchas cosas que teníamos pero no tenemos las mismas necesidades que teníamos anteriormente y definitivamente los sistemas necesitamos adaptarnos también a una flexibilidad adaptarnos y ser conscientes de que somos parte de una flexibilidad necesariamente, necesariamente tiene que darse esta flexibilidad para que nosotros podamos también, por qué no, acostumbrarnos a esta flexibilidad e ir priorizando cuáles son nuestros intereses y reales necesidades de desarrollo educativo dentro de todas las áreas de desarrollo humano, política, económica, cultural, ideológico, etcétera todas las demás áreas de desarrollo humano que nos permiten justamente estructurar este contenido de nuestros modelos educativos con todas sus secciones que conocemos y estaremos a su tiempo reforzando pero que nos llevan a también tener una correcta estructura con un congruente contenido ¿ok? acorde al país eso es bien importante que todo sea acorde al país a la zona, a nuestra es muy bonito y muy importantísimo a la pluralidad a la hibridación y al mestizaje con el que nos encontramos y lo decíamos en sesiones anteriores simplemente digo somos parte de todas esas nos guste o no somos parte de todas las siglas porque somos parte de la población LGBT+, y afroamericano digo afromexicano, perdón afromexicano pues todos somos mestizos con ese simple ya estamos ya estamos otras preferencias no vamos a entrar en detalles cada quien sabrá pero pues somos mestizos al final del día interactuamos con los otros seres humanos y aprendemos de los otros seres humanos que es lo mejor y entonces es parte de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y entonces es parte de los modelos educativos y entonces no exime en ninguna parte del artículo tercero constitucional dice que algo que tenga que ver con estas tonterías de discriminación no van a recibir educación dice todo poblador ¿cierto? todo y todo esto todo ser humano punto y de ahí nos vamos para lo que hoy nos van a compartir muy bien chicos adelante por favor somos toda atención para ustedes buenos días maestra buenos días compañeros este ahorita mi compañera Ana Laura va a presentar la bueno va a proyectar la la presentación y ahorita comenzamos gracias bueno nosotros somos el equipo número uno nos tocó la unidad número tres que habla sobre el desarrollo y la educación los integrantes del equipo es mi compañera Isis Yoselin Alvarado Jiménez es su servidor Héctor Ulises Bautista Fuentes Ana Laura Carrillo Fuentes y Carla Valdés Gama y con nosotros les vamos a hablar un poquito sobre este la educación y el desarrollo cómo ha ido este desarrollándose la educación a través del tiempo en diferentes pues aspectos como ya los mencionábamos políticos sociales económicos y demás aspectos ajá al igual pues con todo esto nos lleva a una globalización ajá igual pues viene a repercutir en lo que es la educación y posteriormente pues para que esto se vea reflejado o este como con un sustento tiene que estar en los tratados ¿no? que ya viene ya además de manera internacional ¿sí? donde ya participan pues uno o más países si llegan pues acuerdos y demás ¿no? entonces empezamos con mi compañera Isis Hola, buenos días el tema principal bueno, el primer tema es educación y desarrollo comencemos con educación que es lo que se refiere al proceso que llevamos nosotros como seres humanos desde que nacemos y vamos logrando diferentes etapas de la vida las cuales pues obviamente nos sirven para prepararnos mental psicológicamente e incluso socialmente en el contexto que nos encontramos en ningún momento alcanzamos todos los seres humanos y algún resultado final de la educación quiere decir que en algún momento nosotros podemos alcanzar como o dejar de aprender porque seguimos estamos en constante cambio y seguimos siempre aprendiendo día con día ya sea conocimiento en una escuela en una academia o conocimiento empírico pero nunca dejamos de crecer y de aprender las etapas de la de la vida son cruciales debido a que determinan la personalidad carácter y modo de actuar en el adulto o sea es decir desde que somos pequeños vamos desarrollando las habilidades que tenemos y esto va a determinar pues parte de nuestra personalidad y lo que vamos a llegar a hacer en un futuro la educación formal o académica es de suma importancia ya que el ser humano adquirirá el aprendizaje completo científico y analítico y no solo empírico nosotros obviamente como seres humanos y seres racionales que somos debemos de aprender como tal o nuestra formación debe de ser en una academia no podemos quedarnos obviamente solamente con lo que vamos aprendiendo empíricamente necesitamos un conocimiento científico que este obviamente solo se da en la academia o en algún instituto que actualmente conocemos como los posgrados universidades escuelas todo esto bueno viene a raíz de que existen diferentes tipos de educación existen tres educación formal educación no formal y educación informal para la educación formal como les mencionaba es la que se da en una o se imparte en una educación en una institución educativa con un currículum determinado sus características son que es bueno ahorita este fue como adaptado porque nosotros actualmente estamos en educación formal pero no precisamente es presencial aquí en base a la pandemia la característica podemos poner presencial o en línea es una escuela certificada sistematizada tiene un régimen educativo es integral y continua planificada y organizada y obviamente obligatoria aunque sabemos que pues mucha gente también no no tiene los recursos porque aquí tenemos que tomar en cuenta eso para también estudiar o tener algún alguna educación formal como ejemplos pues es la educación básica educación media superior y educación de posgrado aquí son todas las etapas que nosotros vamos viviendo desde que empezamos con el kinder la primaria secundaria pasamos por la preparatoria y hasta que al fin alcanzamos un posgrado que bueno este licenciatura y nuestro posgrado los que seguimos obviamente estudiando alguna maestría o doctorado en educación no formal es la que se da mediante acciones educativas organizadas pero fuera de un sistema escolar es decir pues obviamente no está como tal avalada aquí podemos ver que las características son que pues no está bien organizada el aprendizaje es empírico de todos los días de las actividades que van realizando no es obligatoria es involuntaria no utiliza métodos y no está calendarizada y no tiene ninguna certificación aquí pues obviamente podemos ver la diferencia que es con la primera que está certificada y la segunda solamente son pueden ser como algunos cursos de verano cursos de danza algún deporte o alguna escuela de artes que nosotros entremos y por último está la educación informal que se trata de una acción no organizada individual proporcionada a menudo por el ambiente esta se da en el contexto que nosotros vivimos porque se da por experiencia es espontánea no tiene certificaciones es organizada es calendarizado irregular e intencional aquí podemos ver que puede ser en grupos sociales o interacción entre los amigos es como anteriormente antes de que existiera la pandemia todos a lo mejor en algún momento llegamos a tener educación informal porque nos juntábamos a lo mejor como no le entendí esta tarea vamos a juntarnos y hacemos como un grupito nada más para comenzar a entenderla la tarea o hacer nuestro grupo de trabajo era algo que se organizaba fuera de todo pero trataba en un contexto en donde seguíamos aprendiendo de cualquier manera por experiencia en base a eso el desarrollo educativo que es el desarrollo es aquel cumplimiento de las etapas o edades normativas de la educación hasta su fase final es decir desde que nosotros iniciamos la educación hasta que realmente la concluimos el desarrollo educativo de calidad se refleja en el contexto de socialización y el clima educacional de la población lo cual influirá en el aprendizaje que tenemos día con día o la calidad de vida que nosotros queremos tener el desarrollo se adquiere a través de diversas teorías de aprendizaje o actualmente utilizamos diversas teorías de aprendizaje las cuales pues obviamente se centran en estudiar investigar y aplicar estrategias que describen el proceso de aprendizaje que cada ser humano o adaptado al ser humano el cual nos sirva mejor o cual podamos tomar que son diferentes tipos de teorías y pues obviamente como sabemos no todas las teorías aplican para todas las personas hay algunas personas que aprendemos de alguna manera y hay otras que podemos no sé a lo mejor hasta combinar las teorías para tener un mejor resultado comenzamos con la teoría cognitivista que comparte con la teoría conductista el estudio de que el aprendizaje debe ser objetivo y debe surgir de la investigación empírica se considera que la mente puede ser observado y medida objetivamente y considera que la cultura herede el aprendizaje y lo que ayuda a servir a su potencial intelectual en esta teoría el docente es el administrador de la información del alumno es decir en esta teoría el docente es aquel que guía al alumno para que pueda tener mejor administración de su información y el aprendizaje sea pues más significativo en la teoría constructivista es aquella que centra el aprendizaje en donde el ser humano es construido desde adentro por el aprendiz y no pasivamente recibido del ambiente es producto de las percepciones físicas y de las experiencias sociales y culturales en esta se afirma que los docentes constructivistas se caracterizan por compartir conocimientos autoridad y responsabilidad en esta teoría ya vemos nosotros obviamente como aprendices o como estudiantes estamos construyéndonos desde adentro a través de un maestro que representa para nosotros autoridad y obviamente responsabilidad del cual no nos está impartiendo un conocimiento sino está compartiendo los conocimientos que tiene para que nosotros podamos adquirirlos de la manera o de la mejor manera la teoría conductista es aquella que en la actualidad se aplica a la producción de materiales o audiovisuales el aprendizaje surge de la experiencia o de la práctica experimentando ensayando debido a que es la única manera de saber el comportamiento de la gente en esta teoría el docente es la clave en el proceso del aprendizaje aquí bueno esto creo que lo podemos anclar más con los modelos educativos porque aquí el docente nos está impartiendo nuestra guía o nuestros conocimientos que tenemos que hacer pero en este dice que obviamente lo podemos podemos ver el comportamiento de la gente a través de cómo va aprendiendo o cómo se está comportando en base a las experiencias y obviamente pues que es la creación de materiales audiovisuales y creo que es lo que actualmente estamos utilizando más a raíz de la pandemia que todos nosotros estamos anclando diferentes técnicas educativas de aprendizaje para acoplarnos a nuestro a nuestro sistema educativo que hoy en día tenemos vigente y a la modalidad en la que estamos trabajando no podemos decir que nuestra educación ha sido la misma desde que íbamos en la primaria hasta actualmente porque los tiempos siempre van cambiando y las teorías pues obviamente siguen siendo la misma pero comparten el mismo fin al final de cuentas comparten el mismo fin que es que el educando obtenga toda la educación que necesita y todo el aprendizaje significativo bueno después de esto tenemos la teoría humanista que es aquella que considera al ser humano a diferencia de otras especies que actúa por intenciones y valores y no por estímulos como les comentaba al inicio nosotros somos el único ser racional que es capaz de pensar y de actuar no solo por intuición o por algún estímulo nosotros tenemos una formación ya en teoría que es el ser racional el ser lógico y el pensar las acciones antes de realizarla es decir no voy a actuar nada más porque algo me algo me dice que lo haga sino que nosotros tenemos la capacidad de decir ok está pasando esta situación tengo mi plan A mi plan B o mi plan C y voy a utilizar el que más me convenga para alcanzar el fin que necesito ¿cuál es la importancia de la educación en el desarrollo? pues la educación siempre ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de los seres humanos en la actualidad obviamente ha adquirido mayor relevancia ya que se encuentra en constante cambio y actualización a través de las tecnologías de la información es decir todos nosotros nos hemos acoplado a trabajar en línea a hacer actividades en línea a mandar las tareas ya no es como actualmente anteriormente llegábamos a la escuela y el docente nos decía ok voy a revisar las tareas se forman todos y las voy revisando actualmente lo que ha adquirido mayor relevancia en el ser en el ser y durante el mundo ha sido nuestras tecnologías de la información que con ello llegamos a la actualización de los docentes a utilizarlas los alumnos que tenemos que están enviando a través de las plataformas que se nos comparten y bueno el conocimiento se ha convertido en la economía moderna uno de los importantes factores productivos que permite seguir innovando y desarrollando su competitividad social y cultural a nivel mundial de la educación se relaciona con el desarrollo de países según estudios de la organización de la cooperación y el desarrollo económico la OCDE un año de escolaridad incrementa el producto interno bruto de un país entre el 4 y 7% como habíamos mencionado en clases anteriores la educación no solamente a nosotros como alumnos nos beneficia hay países que son primermundistas porque tienen una educación considerable y hacen una inversión en la educación pues aquí nos comenta que años atrás la educación se consideraba como un gasto y actualmente todos lo vemos como una inversión que contribuye a lograr una sociedad más productiva justa equitativa y visto como un bien social nosotros como alumnos no vemos que estudiar sea un gasto estudiar es una inversión porque a lo mejor muchos de nosotros esperamos que al invertir tengamos un mejor puesto tengamos mayor posibilidad profesional y socialmente entonces de ahí si nosotros contribuimos a que en un año subimos el 4 y 7% si la educación fuera real o lingüística realmente nosotros también podríamos ser o tener una educación de calidad como lo vemos en algunos no sé en algunos modelos educativos de otras escuelas como China o que bueno que son potencias mundiales y aquí les voy a comentar cinco grandes retos de la educación que tenemos actualmente tenemos una brecha de género que nosotros necesitamos ya romper con la idea de que los alumnos son más de ciencias y las alumnas de letras entonces aquí actualmente ya con el tema de la pandemia de la equidad creo que la educación se está transformando debemos de ser equitativos aquí ya no existe en género solo existe el mismo fin que es educar y que es el aprendizaje el problema de la lectura es otro de los grandes retos que trascienden el aula y es fundamental que se forme dentro del ámbito familiar si nosotros desde la casa o desde que venimos etapas atrás no tenemos como o no fundamentamos o no nos no fomentamos perdón la lectura obviamente en algún momento de nuestras vidas o más adelante no vamos a estar esperanzados a que algún docente nos diga lo tienes que leer sino que nosotros desde un inicio seamos capaces de fomentar lectura de trascender más allá de lo que los profesores dicen y también ser autodidactas y la equidad que es la asignatura pendiente por lograr en los alumnos desventajados que obtengan mejores resultados pues aquí como lo comentábamos es igual la brecha de género que aquí pues todos los alumnos inicialmente pues no tenemos que sentirnos igual como diferentes a los demás los docentes creo que realizan su trabajo de manera equitativa y nosotros tenemos que apoyar ese tema con ellos y reforzarlo para que no se rompa la comunicación que tenemos dentro del aula y entre la institución y otro punto otro grande reto es la tecnología que pues actualmente seguimos actualizándonos con ellos que le debemos de dar un uso constructivo y no solamente para lo que nos conviene ¿no? sino para darle un beneficio a todos los estudiantes o actualmente lo vemos más como ya para realizar tareas que para estar en algún tipo de red social y bueno un nuevo modelo al final de cuentas que es lo que venimos hablando clases pasadas que debe de pasar por abandonar esquemas tradicionales y que debe de ser para formar a jóvenes críticos y autónomos en este punto como se había mencionado anteriormente no podemos seguir trayendo un modelo de cinco generaciones atrás que solamente entre comillas actualicemos y estemos basados en la misma información al final debemos de crear un nuevo modelo o se debería de crear un nuevo modelo que ya esté adaptado realmente a lo que necesitamos y actualizado en el sentido de que nosotros tenemos que saber o los docentes y las instituciones que necesidades realmente se tienen y qué bases tenemos que tomar para crear un nuevo modelo educativo y bueno en el primer tema que es educación y desarrollo es 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 todo les voy a les voy a compartir una actividad un nuevo modelo de un nuevo modelo Ok, aquí necesito, ¿cuántos alumnos estamos el día de hoy? Sí. ¿Quién comienza? Lo realizamos al azar. No se amontonen chicos, por favor. Ok, el primer tema es desarrollo. Me parece aquí Raúl, a ver Raúl, ¿me puedes dar tu comentario, por favor? ¿Cuál era la pregunta, compañera? A ver, para... Ok, te tocó el tema de desarrollo en la ruleta y una breve explicación y qué mejoraría esto en este punto. Desarrollo A. Pues yo, de lo que logré anotar y comprender, pues dice que el desarrollo educativo está comprendido por la teoría cognitiva, constructivista, conductista y el humanismo. Yo creo que cada teoría tiene algo importante, ¿no? Que hemos venido trabajando y nos hemos venido... Más que nada hemos pasado yo creo que por algunos modelos desde que nosotros estudiamos desde primaria, secundaria, lo que es media superior. Y pues yo creo que cada modelo tiene su respectivo objetivo, sus objetivos, metas, ¿no? Yo creo que el desarrollo de la teoría cognitiva que se da por la investigación empírica. Yo creo que todos aprendemos, aparte de la experiencia, también aprendemos de lo que los maestros nos enseñan en las aulas. Yo creo que todas estas teorías nos han aportado a nuestra vida personal, a nuestra vida como estudiante, sin fin de conocimiento, ¿no? Yo creo que independientemente de la capacidad de cada uno de nosotros, pues rescatamos lo más importante, ¿no? Lo que cada uno necesita, lo que cada uno requiere. Yo creo que yo lo que a lo mejor cambiaría un poquito que se enfocara un poquito más en lo que es el aprendizaje significativo. Yo creo que ese aprendizaje es fundamental en estos días. Creo que todo lo que el conocimiento previo que nosotros traemos con los científicos ya lo debemos de reforzar y pues llevarlo a la práctica, ¿no? Más que nada, pues eso sería mi comentario. Sí, muy bien, muchas gracias. La verdad es que sí tienes mucha razón. Creo que actualmente estamos enfocados más en otros temas que realmente en que el alumno aprenda de manera correcta. A ver, Gaby, ¿me apoyan? Ahí tiene un momento. ¿Qué? 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 Creo que no quieren que participe Gaby. A ver, le podemos dar un nuevo. Bueno, tipos de educación. Te tocó los tipos de educación, Gaby. Este, igual, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? Y ¿con qué lo relacionas de tu vida cotidiana? Claro, bueno, te iba a hacer un comentario, compañerita, en relación a lo que le preguntaste a Raúl, tiene mucho que ver. Yo lo enfocaría con las etapas de desarrollo que yo creo que, si lo vemos desde esa perspectiva de qué es el desarrollo educativo, lo vamos a retomar desde ayer, que menciona las etapas de desarrollo en cómo se debe de desarrollar el alumno, ¿no? Y que al final de cuentas, pues, debemos de formar la parte constructiva. Y sí, ahora sí voy en cuanto a los tipos de educación. Mencionabas que es la educación formal, la no formal y la informal. Siento yo que, bueno, la educación como tal la vamos a encontrar en todos lados. Como bien sabemos, hay personas que no asisten a la escuela y que, aun de que no asisten a la escuela, saben ciertas acciones, ¿no? Entonces, yo digo que, bueno, del tipo de educación la vamos a encontrar en todo momento. Sí, obviamente, en algunas escuelas nos van a tener mayor demanda sin qué, en cuestiones de qué. Un claro ejemplo, lo podemos ver que en escuelas particulares a veces no se nos enseña tanto la didáctica como en escuelas normales. Entonces, vamos a ver sus pros y sus contras en algunas situaciones. Pero yo digo que la educación la vamos a adquirir durante toda nuestra formación académica. Y, bueno, obviamente, todas estas van a estar con un fin, que es el currículum, que de cierta forma tenemos que lograr alcanzar dentro de él. Sí, de acuerdo contigo, Gaby. Muchísimas gracias. Me salí, por favor. Me salí, por favor. Sí, ya, 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 perdón. ¿Qué puedo comentar de la educación? Bueno, pues, es el aprendizaje constante, viéndolo desde el punto de desarrollo, pues, incluye el desarrollo, esto lo correspondiente a la generación de bienestar, ¿no? En todos los aspectos, es diferente a lo que, bueno, no contrasta, sino más bien como que hay dos conceptos que siempre van ligados, ¿no? Que es el crecimiento y el desarrollo. En este caso, el crecimiento es, yo creo que es lo concerniente a las etapas que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, el desarrollo es todo lo que vamos generando constantemente. Y lo concerniente a la educación, pues, es todos los aprendizajes, ¿no? Lo que ya acaban de comentar, pues, incluye desde todas las habilidades o todas las habilidades en relación a lo que vamos aprendiendo constantemente. Desde lo que mencionabas de la educación, los tipos de educación, ¿no? Lo formal, cuando nos estamos, cuando vamos o asistimos a una institución, después viene lo no formal, lo que vamos aprendiendo correspondiente a algo extra que tenemos en nuestra vida. Y lo informal, que es cuando vamos mediante una sociedad en la que nos vamos desarrollando. Bueno, sería solamente eso. ¿Y qué cambiaría? Pues, bueno, de acuerdo a los modelos educativos, pues, sí, lo que mencionabas, ¿no? Que sí es importante siempre la actualización y estar, bueno, tener como que una visión que permita poder adelantarnos a toda la transición que estamos viviendo, ¿no? Como ahorita, por ejemplo, antes de la pandemia, pues, sí, yo creo que algunas escuelas o instituciones, sobre todo de orden particular, venían trabajando un poquito en niveles tanto medio superior como superior, ya venían trabajando un poquito con la tecnología, ¿no? Después viene el COVID y nos hace o nos obliga a que nosotros ya podamos pasar esa, vivir ese momento, dar ese paso de la educación como que tradicional, de asistir a las escuelas y todo eso, a ya poder utilizar todas las herramientas que ya estaban disponibles, pero que quizá nosotros no estábamos utilizando. Y ya eso sería todo. Muchas gracias, Neftal, y creo que sí, este, pues, más allá de la educación, nos diste un repaso de todo lo que dijimos realmente, porque, pues, obviamente, todos los temas se desglosan a raíz de eso. Muchas gracias por tu comentario. Seguimos con Vero, por favor. Pues, ya sería el último, ¿no? Creo que es el de teorías de aprendizaje. Sí, nada más, Vero, entonces, para cerrar, un comentario sobre por qué es importante el desarrollo en la educación. Sí, compañerita, gracias. Bueno, a mí, como lo mencionas en tu exposición, creo que la educación, en base, creo que viene desde casa, ¿no? Porque, bueno, a veces hay unos papás que, este, que van caminando por la calle y pasa un niño, ¡ay, mira, no saluda! O sea, es típico aquí en mi comunidad. O sea, ¿qué no le enseñan eso en la escuela? O sea, yo creo que la educación también nace desde casa, cuando nosotros, a nuestros papás le enseñan valores. Cuando nosotros vamos a la escuela es para aprender a desenvolvernos, a desarrollar nuevos conocimientos. Sí, y pues, como tú lo mencionas, sí, toda la educación, pues, es importante, ya que como existe la informal, la no formal y la formal, los tipos de teorías y cuáles, este, nos pueden ayudar para mejorar o incluso para observar cambios en nuestra institución. Y, pues, sí, la educación es muy importante ahorita en esta actualidad, ya que muchos estábamos, no tan adentro de las tecnologías. Sin embargo, hoy en día, pues, hacemos uso de diferentes plataformas. Yo creo que eso nos ayuda a crecer como personas y es en base a la educación. Sí, muchas gracias, Vera, por tu comentario. Bueno, y a continuación, sigue nuestra compañera Carla con el tema 2. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, chicos, vamos complementando en lo que continúa nuestra compañera Carla. Bueno, siempre debemos de tomar en cuenta, dentro de nuestros modelos educativos, la importancia de la educación para el desarrollo es porque, además de que las teorías de la educación nos van marcando, por supuesto, todas estas etapas de desarrollo humano y desarrollo cognitivo que vamos a ir. Continuamos, chicos. Continuamos, chicos. Teorías de la educación en cuanto a nuestro desarrollo cognitivo y nuestro desarrollo humano, que, por supuesto, vamos respetando todos estos elementos que los autores nos van compartiendo. La educación siempre ha sido importante para el desarrollo, pero ha adquirido mayor relevancia en el mundo hoy en día por las profundas transformaciones a las cuales somos objeto. Y todas estas transformaciones son motivadas por el desarrollo justamente o la evolución vertiginosa que hemos tenido socialmente con todo lo que hemos estado viviendo y también estas necesidades que se van presentando, pero también a raíz de estas necesidades, el avance tecnológico y el avance de la ciencia y las aplicaciones que tenemos, tanto tecnológicas como científicas, de diversas maneras. Y eso nos lleva a que, pues, este desarrollo sea acelerado, pero a la vez lento. Síguense la dualidad y la ironía que vivimos, porque el desarrollo sigue, la evolución sigue, y que vivimos a la carrera, vivimos a la carrera. En casa o no en casa, vivimos a la carrera, pero lento. Lento, de una u otra manera, es un desarrollo postergado o que se va postergando. Llamémosle que se posterga un poco porque no podemos salir y generar algunas cosas que son parte de este desarrollo, no por aquello de que hay que estar en casita, cuidándonos, etcétera. Pero también existe el otro lado de la moneda, que tenemos esta facilidad y oportunidad de tener el acceso a la tecnología y nos permite generar este desarrollo desde la otra perspectiva, ¿no? En cuanto a la práctica tecnológica, que tal vez antes no teníamos. Y por eso no teníamos el acercamiento o el uso de, por la práctica, ¿cierto? Entonces, en el ámbito educativo, o para el ámbito educativo, la producción o la aplicación de todos estos recursos son parte del desarrollo de los medios y de la tecnología misma, de todas las TICs, por supuesto, y de la misma economía, porque si no estamos consumiendo situaciones de entretenimiento afuera, estamos consumiendo otras situaciones de entretenimiento adentro que también son parte de, ¿no? Tomemos en cuenta muchas plataformas que se generaron, aplicaciones, usos comerciales que se generaron en estos tiempos y eso nos generó también un progreso en el conocimiento. ¿Por qué? Porque nos forzamos a utilizar este tipo de herramientas, este tipo de recursos. Tuviéramos o no tuviéramos la especialización en informática, sí o sí lo teníamos que utilizar, porque tal vez en algún otro momento del camino decíamos, ah, eso le toca al de informática, ¿no? Porque son cosas de tecnología, a mí no me toca, yo estoy especializado en otra cosa, yo a lo mío. Pero ahora sí o sí, todos, digo, obviamente los de informática saben bastante más, pero todos nos toca aplicarnos en el uso de todas estas tecnologías y recursos que nosotros tenemos, desde un trámite sencillito hasta algo mucho más complejo y aún más importante, productivo y competitivo. Porque la experiencia mundial en la que ahorita vivimos, que va de la mano con lo que ahorita nos van a compartir, la experiencia mundial que ahora vivimos nos muestra justamente esta correlación con el desarrollo que tenemos y con el desarrollo que tenemos con otros países, con otras comunidades. Y eso nos permite ser parte de, por supuesto, que las estadísticas, pero también por supuesto que lo que el modelo educativo o la presencia que ahora ya tiene México bastante más, eso es muy positivo, hacia diferentes actividades de investigación científica, tecnológica y de las mismas fortalezas del modelo educativo. Eso nos ayuda a priorizar y reflexionar muchas de las situaciones benéficas que ha traído de alguna u otra manera el desarrollo actual que estamos teniendo. También hay que intentar sacar lo positivo de todo esto, aunque la parte catártica es buena, pero tiene mucho, mucho positivo y eso positivo debe estar reflejado, ya no lo podemos dejar de lado, ya no lo podemos dejar de lado, ya lo tenemos y entonces no podemos ir para atrás. Dicen que para atrás ni para agarrar vuelo. Entonces, necesitamos continuar utilizando nuestras herramientas, pulir el uso de estas herramientas y ver hacia dónde nos lleva en cuanto a oportunidades para nosotros, para nuestros alumnos, para la sociedad misma. ¿De acuerdo chicos? Adelante, por favor. Bueno, este, a mí me tocó el tema dos en la educación y, pero para eso voy a hacer mi actividad, pero un poquito rápido para que nos dé tiempo a los demás compañeros. Este, en una hojita, bueno, mis compañeros van a tomar una hojita, van a escribir cuatro palabras, este, de lo que se le venga a la mente de educación y la globalización. Y después de eso, este, me avisan cuando, cuando ya las tengan, pero sí que es un poquito rápido para que les dé tiempo a mis demás compañeros. ¿Van? Van levantando su manita conforme vayan terminando para ver quién falta. Hola compañera, perdón, este, no escuché bien, ¿qué tenemos que hacer? Ah, este, cuatro, vas a escribir cuatro palabras que se te vengan a la mente sobre educación y globalización, las que se te vengan a la mente, cuatro, pero cuatro palabras nada más. Sí, gracias. Ok. Uno, tres, 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 tres. No, tres, 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 tres. Gracias. Gracias. ¿Van levantando su mano cuando ya terminen? Gracias. Bueno, seguimos en lo que nos termina. También vamos a ocupar solamente tres personas, porque iba a ser para todo el grupo, pero creo que no nos va a dar tiempo, porque todavía nos faltan nosotros dos compañeros. Ahora, con esas cuatro palabras vamos a formar una oración. Se puede ocupar el por, cómo, para, cuándo, cómo. Y después de eso, solo tres personas la van a leer y la van a interpretar en qué quiere decir para ustedes la educación y la globalización, pero con esas cuatro palabras y esa oración. ¿Ok? Gracias. 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 Listo. ¿Quién ya terminó? ¿Ya terminaste? ¿Ya? Ok. Este, vamos a escoger cuatro que no han participado y eres la elegida, Jessica. Por favor. Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok. Ha sido la transformación mundial que ha generado competencias a raíz de nuevas necesidades bajo la modernización y las nuevas tecnologías. Yo ocupé las palabras, competencias, modernización, tecnologías y nuevas necesidades. Ok. Gracias, Jessica. Freddy, por favor. Sí. Primero tus palabras y después cómo la, cómo hiciste la oración. Va. Va. Este, yo de palabras ocupé tecnología, amor, empatía y sociedad. Y en mi frase le puse, para mí la educación es amor porque debemos ser empáticos con toda la sociedad, ya que la sociedad está en completo cambio con la tecnología. Ok. Este, Priscila, por favor. Ok. Yo ocupé evolución, desarrollo, conocimiento y calidad. Y ocupando esas cuatro me quedó evolución en el desarrollo de un conocimiento de calidad. Ok. Creo que ya. Pues nos quedamos con, con eso y ahora sí, seguimos con la presentación. Ok. Este, ya compañera. Pues sí, ¿qué es la globalización? Es un proceso de integración mundial, tanto como con ámbitos económico, político, tecnológico. Social, cultural, este, que se ha convertido en un mundo más interconectado. ¿Por qué? Porque habla de un todo. Como ya lo mencionaba, lo político, lo económico, lo tecnológico. O sea, es un, un todo. La globalización abarca cosas muy, muy generales. Muy de todo. Y Rodolfo Cerda, este, un profesor de ciencias políticas, refiere que la globalización, como un proceso acelerado de cambio a nivel mundial, que se ha venido desarrollando en todos los ámbitos, como ya se lo mencionaba. Para el quehacer humano, se refiere como igual a lo militar, lo económico, el comercio, las finanzas, la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. Ahora, ¿de qué trata la globalización? Para mí, Thelma, la globalización trata de oportunidades para la reorganización del gobierno, como para la economía, de la cultura, de los desafíos que emerge, la pérdida de control, la pérdida de control sobre los flujos económicos y tecnológicos. En resumen, para él, la globalización consiste en tratar de resolver los problemas que se presentan, ya sea, como lo mencionaba, económico, político, lo cultural, para todo. Y para eso, hay tipos de globalización. La globalización económica, esta se refiere a un intercambio de bienes y servicios entre distintos países del mundo. Esto es impulsado a través del trato de libre comercio y la conformación de bloques económicos. Esto, ¿cómo lo relacionamos con educación? Lo relacionamos, más bien, como los recursos que van hacia la educación, como su infraestructura, los materiales, los pagos a los trabajadores, a los maestros, a los maestros, etcétera. Ahora sí. La globalización cultural. Esta se relaciona al cambio de información, las prácticas culturales y un lugar... De un lugar del mundo, conocen en otro. ¿Esto cómo lo relacionamos con educación? Pues puede ser como congresos. Creo que todos ahorita hemos ido a congresos. Hemos conocido personas de otros lugares, cuando se juntan de otros países, de otros estados. O al igual, como cambios de escuela. No sé si les ha pasado que los cambien y pues es un cambio muy cultural, porque en unos tienen unas cosas, unas creencias, en otras. Y pues es todo un rollo. Bueno, la globalización social. Implica en todas las personas del mundo, deberían ser tratadas de la misma forma y comparten valores similares. ¿Esto cómo lo relacionamos con educación? Con el trato. El trato y los valores, creo que son dos palabras muy importantes en la globalización social. ¿Por qué? Porque en las escuelas, pues, como se decía, hay niños que son diferentes a otros. Otros sí tienen muy buenos valores y otros no. Creo que eso hace que choquen o tan solo por su nivel económico, pues existe el bullying, ¿no? De, ay, este, es que hoy trajo esto. O, ay, hoy nada más le mandaron esto. Bueno, pues, los niños son así, ¿no? Creo que en eso tendría que relacionarse la globalización con la educación. Y seguimos con la globalización tecnológica. Se refiere a que las personas en diferentes partes del mundo tienen acceso a las mismas herramientas tecnológicas, como el internet y las redes sociales. Creo que esto lo podemos relacionar como esta etapa que pasamos, bueno, estamos pasando, que quisieron implementar la educación en la televisión. Pues para los niños creo que, bueno, a mí me tocó ver y pues no era como algo que llamara la atención. Creo que a algunos niños sí les llamó más la atención las clases en línea. Creo que ha funcionado mejor que las clases en la televisión. En eso podemos referirlo o relacionarlo con la tecnología, que ahorita sí ha sido de muchísima ayuda. Porque sí es como un poquito peligroso, a mí sí me daba, en lo personal, a mí sí me daba como favor entrar en línea y ahorita como está todo esto. Eso lo puedo relacionar. Este, y ahora sí, la educación y la globalización. Influye de manera particular. Obviamente la globalización significa distribución de información y esto se puede lograr gracias a la tecnología, como ya lo mencionaba. Este, la educación se vio mejorada gracias a estos aspectos. Sin embargo, hay que tener en cuenta muchas cosas que se pueden ver desmejoradas. Como los docentes son los que se enfrentaron a un nuevo cambio, que fue muy difícil, como en lograr este, la educación a una escala global. Para abarcar las necesidades y talentos existentes en su actualidad. ¿Qué acciones logra la educación globalizada? Para lograr la educación verdaderamente adaptada a la era de la globalización, quizá la herramienta de mayor valor en la educación es la online, la en línea, ahorita en estos tiempos. Con esta, las universidades dejan a un lado los aspectos geográficos o de cupo de matrícula. Para inscripciones y sus cursos, permiten la formación de estudiantes de diferentes nacionalidades. Como lo decía, los pueden ser los cursos que tú puedes tomar en otros lados y eso te abre muchas puertas. ¿Cómo afecta la educación? La educación se ha visto afectada, pues igual que cualquier ámbito de la vida social, los procesos educativos están sujetos a cambios externos del sistema que repercuten de su función social y su funcionamiento institucional. La tendencia de la privatización educativa ve en aumento, lo que conlleva desigualdad entre la educación pública y la privada, siendo que la educación privada cada vez es más costosa y no es un poco más accesible para las personas que no alcanzan a pagar una privada y se quedan como en las prepa o hasta en la secundaria por no quedar en la universidad, dejándolas así o abandonándolas. Y esto hace que las personas deprivadas tengan más oportunidades, más títulos que las otras. Las ventajas de la educación y la globalización, los estudiantes tienen mejor oportunidades de trabajo una vez culminados sus estudios, aquí o en otros países, ya que las puertas del mundo están abiertas a los nuevos profesionales especializados que hablan distintos idiomas. La globalización ha permitido que también alumnos puedan conseguir materiales de otros países que son traídos hacia el mismo. En esto es una gran ventaja, ya que los chicos tienen posibilidad de aprender con artículos que son difíciles de conseguir. Y una gran ventaja de la globalización para la educación es una significativa mejor calidad, ya que es un mundo competitivo en el que todos luchamos, considero ahí, por ser mejores. La educación es una herramienta primordial para lograrlo. Y ahí, bueno, metí otra actividad, en que tres personas me mencionen una ventaja sobre la globalización en la educación. ¿Quién me apoya? ¿Alguien que quiera participar? Quédate muy participativo. Sí, Pris. Oye, ¿se es como el intercambio de alumnos? Porque, bueno, en ocasiones, yo recuerdo cuando estudiaba la licenciatura, pues sí existía como la posibilidad de estudiar en otro país, ¿no? Y a lo mejor decías, ah, pues sí hay una oportunidad de estudiar en China o de estudiar en Canadá. Y los que están allá en Canadá, pues venían aquí a México también a estudiar y a conocer, pues, cómo es la educación en nuestro país, ¿no? Y a la vez la oportunidad que se nos da a nosotros como alumnos, pues para participar en, bueno, participar en concursos o de alguna forma de excelencia académica, pues para ir a estudiar a otro país. Y para ello, pues, se les dan becas y algunas otras, entre comillas, facilidades, porque también esos gastos, pues, corren también, bueno, están a cargo de, pues, nuestros papás, ¿no? O inclusive, pues, cuando ya nosotros tenemos un trabajo, pues, de nosotros mismos. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues, sí interviene mucho el conocer cómo es la educación en otros países y, pues, que los estudiantes de otros países, pues, conozcan cómo es la educación en México. Vendría siendo prácticamente eso. Gracias, Liz. ¿Alguien más que me apoye, por favor? Yo quiero participar. Este, bueno, pues, que aparte de que ya tenemos acceso como a otros servicios educativos o a otras instituciones que quizá en otro tiempo no podíamos, o tal vez a otras, no sé, se me ocurre, a diferentes especializaciones, eso también nos abre las puertas a que nosotros podamos trabajar en, bueno, tengamos acceso a otro tipo de trabajos, ¿no? Y muchas veces esos trabajos, pues, también son, este, son, digamos, en línea o home office o podemos hacerlo de diferente forma, pues, porque dependiendo de cada nación, son las necesidades que se tienen, ¿no? Y entonces nosotros como que podemos ser partícipes de eso, pero también, este, digamos, estando de otro lado, y qué más, pues, también a conocer a nuevas personas, nuevas culturas, y eso también es parte de nuestra, de nuestro desarrollo, este, que va implícito en la educación. Bueno, pues, esta globalización ha generado competencias, yo creo que desde los pequeños, porque, este, no sé, en un concurso de escolta, en un concurso de coros, en un concurso de deporte, se hacen nacionales, ilegales, estatales, y entonces van conociendo más de otros lugares. Estas competencias también impulsan y motivan a los alumnos a que le echen ganas, ¿por qué? Porque dentro de estos concursos no se llevan a niños que no se apuran, a niños que no tienen buenas calificaciones, Entonces, desde ahí van generando niños responsables, niños con competencias, y, pues, niños deportistas, que les guste la cultura, que les guste conocer, y los motivan a aprender nuevas cosas. Entonces, yo creo que no nada más en el ámbito, este, superior, yo creo que también desde primaria, secundaria, con todos estos concursos, se va impulsando a la globalización. Gracias, Lissi. Y ahora vamos, ay, ay, me moví, con las desventajas. Y, pues, una clara desventaja que se ha dado en la globalización y la educación, están vinculadas, igual, con las nuevas tecnologías, como un choque, ¿no? Lo veremos así, que se quiere incautar con las tablets, las notebooks, incluyendo ya, pues, un lápiz, ¿no? Porque luego se nos olvida de los niños. La tarea, pues, ay, le tomo una foto y, pues, ya. Y siento que es mejor, este, pues, te tomas tu tiempo, lo escribes. Siento que es algo que se está como perdiendo hasta en los apuntes. Ay, pues, le tomo una foto y, pues, ya con eso, ya luego lo paso. Y, pues, nunca se pasa, siempre así se quedaba. Y siento que es como una desventaja que choca con una ventaja, que se ha estado perdiendo, pues, eso de que tienes que escribir, tienes que hacer tu punto y bonito. Y, pues, igual, tres personas que me mencionen ahora una desventaja sobre la educación, de los que ya no han participado. ¿Nadie? 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 ¿Los escojo? Pues, ¿quién, quién? ¿No se ha muerto? Pues, Raúl. Yo, después de mi compañero Raúl, va. Pues, yo creo que ahorita en la actualidad, la desventaja que hemos tenido sobre la educación híbrida, pues, ha sido la, esta tecnología, ¿no? Que los alumnos no cuentan con estas herramientas para tomar las clases ahorita en línea. Yo creo que esto también ha causado mucho rezago educativo ahorita en estos días y los hemos visto ahorita en los resultados de planea, tanto lectura y matemáticas, muy bajo los alumnos. Entonces, yo creo que ha sido un retroceso ahorita esto, de educación a distancia. Sigue Verónica y después Gaby, ¿va? Sí, gracias, compañera. Bueno, yo una desventaja que también puedo observar es la pérdida de la propia visión cultural. Ya que no, bueno, yo que tengo algunos familiares que viven en Estados Unidos y a sus pequeños se los llevaron desde, pues, casi recién nacidos, la pérdida cultural es de que ellos, pues, ya no quieren volver aquí a donde ellos nacieron, a donde ellos crecieron, a su lugar de origen. ¿Por qué? Porque, pues, ya les gustó la vida que tienen allá, a lo mejor con más comodidades, mejor educación. Y también otra podría ser que en ocasiones existimos muchas personas que no somos de bajos recursos y no podemos a lo mejor viajar a tener a lo mejor algún curso. Y eso a veces nos hace como que limitarnos a tener un mejor puesto laboral aquí en nuestro país. Eso yo lo veo como una desventaja. Gracias, Vero. Gaby. Yo veo una desventaja que ahorita los alumnos están muy acostumbrados a que estén presentes o que tengan una pantalla enfrente. ¿Qué hace con eso? Que, pues, los alumnos ya no vean al docente como antes, supuestamente los estábamos viendo como una persona que te guiaba dentro del proceso, sino que ahorita están acostumbrados a ver una pantalla, ¿no? Y me ha ocurrido que, por ejemplo, les proyecto algo y como que están más interesados en ver la pantalla que en la explicación que les estamos dando. Esa sería una desventaja. Y la otra que a veces los alumnos ya no tienen, en los contextos, en ciertos contextos de bajos, no tienen el uso de las tecnologías. Por ende, pues, su educación se está quedando estancada. Gracias, Gaby. ¿Yo puedo volver a participar, compañera? Sí. Ah, quería decir, ahorita me vino a la mente escuchando a la compañera Gaby. Por ejemplo, sí, los niños como que ya no... Siento que en cuestión de las relaciones humanas o relaciones interpersonales se está perdiendo como que toda esa interacción, ¿no? Y yo creo que, pues sí, a lo largo de nuestra vida, pues, estamos... Nuestra vida se compone de todo eso, de las organizaciones, de la sociedad. Y creo que sí es muy importante, a pesar de que estemos como que en frente de una pantalla, pues, y de nosotros que estamos ahí al frente de la educación en cualquier nivel, pues, que sigamos fomentando como una sana convivencia y que no se esté como perdiendo el hecho de poder relacionarnos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, somos seres emocionales y eso siempre va a influir en nuestra vida. Ya, eso era todo. Gracias, compañera. Y, pues, por último, un ejemplo que a mí se me hizo como muy... ¿Cómo se podría decir? Muy importante, pues, son los congresos, como ya lo mencionaba nuestra compañera Priscila, que son experiencias únicas que ayudan al fortalecimiento de habilidades afectivas como cognitivas de los participantes, dándoles la oportunidad de acercarse a otras culturas o otra cultura totalmente ajenas a ellos, aprendiendo, pues, su idioma o sus costumbres, además de asumir responsabilidades que le ayudan a mejorar su toma de decisiones. Bueno, les voy a platicar. En mi caso, mi carrera es de gerontología y a mí se me hacía súper desconocido cuando íbamos a congresos porque en algunos lugares solamente manejaban algunas áreas y nosotros no, nosotros manejábamos muchas y decíamos, ¿pero por qué cambia? Nosotros manejábamos lo psicológico, lo social, lo espiritual, lo biológico y ellos no, ellos solamente manejaban en su gerontología lo que era lo social, lo psicológico y lo biológico. Y pues decías, ¿y dónde queda lo espiritual? Tiene mucho que ver con los adultos mayores. ¿Por qué? Porque son muy espirituales, creen mucho en la religión, decían, ¡ay, me voy a sanar! Este, rezándole a la Virgen. Este, y pues tú le decías, no señora, pues está bien que respeto, ¿no? Pero pues lo biológico tiene que ver ahí. Decías, sí, pero Diosito me va a sanar. Y pues tú les tienes que seguir la corriente y decirle, no, sí señora, este, Diosito ya ve que la va a sanar y la va a curar. Y pues eran diferentes como culturas y decías, no, pues está bien. Y a mí se me hacía súper raro en esos congresos y aprendí muchísimo porque pues aprendes diferentes formas de evaluar igual como los test. Ellos se valoran muy diferente a nosotros. Pues era muy bueno y también me gustaban mucho esas experiencias de los congresos. Y pues creo que ya, ya sería parte de mi exposición. Este, y espero que les haya gustado aunque me pongo muy nerviosa. Gracias. Un comentario maestra nada más que ya se va a terminar el tiempo para que mejor nos conectamos y ya no se interrumpa a los compañeros. Para el que sigue, claro que sí. Reiniciamos chicos. Gracias. Continuamos chicos. Gracias. 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 Bueno, vamos a comenzar con el concepto. La nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación desde el dos de enero de mil novecientos noventa y dos y actualmente sigue el texto vigente en la última reforma que se publicó en mayo del año pasado. Bueno, en su artículo dos, en su artículo dos, en su artículo dos, nos da definiciones, entre ellas, pues, obviamente, la principal es la de tratado. ¿Qué es un tratado? Bueno, es un convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público en donde, bueno, se van a asumir compromisos. Aquí voy a rescatar en donde uno o varios sujetos, quiere decir también entre uno o varios países. Ajá. La diferencia, por ejemplo, con un acuerdo es que el acuerdo, pues, va también es un convenio regido y todo esto, pero pueden ser también entre dependencias u organizaciones en donde el convenio, el acuerdo, perdón, también tiene carácter estatal, municipal o federal. Y vamos a rescatar algo muy importante que los tratados para ser obligatorios en el territorio nacional deben haber sido publicados previamente en el diario oficial de la federación. Cuando nosotros vamos a ver un tratado, vamos a tener la fecha de publicación en el diario oficial, el lugar y cuándo se firmó. Esto es muy importante porque sustenta, ¿no? Sustenta todo esto que a lo mejor que es válido o que es correcto o que sí se llevó a cabo. Entonces, bueno, según nuestra Cámara de Diputados, aquí está el proceso para la aprobación de un tratado en cualquier materia, ¿no? Ya sea educación, economía. El paso uno es la negociación. Esto es obviamente internamente dentro del país. Paso dos, la redacción del tratado. Pues, ¿qué va a contener? ¿Cómo se va a manejar? ¿Cuáles van a ser como las ventajas o lo que se quiere obtener? La adopción del texto. La firma y pasamos al paso cinco, que es la aprobación interna. Una vez pasamos al paso seis, es el consentimiento del Estado en vincularse y ya es la entrada en vigor. Entonces, a lo mejor se ven como que muy sencillos estos pasos, pero pues es un proceso pues muy, muy largo porque en una convención, por ejemplo, en un año, en 1960, para que después se haya publicado, pues a lo mejor pasaron dos, tres, hasta cuatro años. Ajá. Entonces, bueno, estos son el proceso para la aprobación de un tratado. Los tratados y los acuerdos rigen y dan pauta a la normatividad, responsabilidades que pueden tener dos o más países en busca de un bien común. En este caso, pues nosotros nos vamos a enfocalizar en el bien común que va a referirnos a la educación. Ajá. Y bueno, voy a comenzar con esto que me pareció pues muy importante. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948 en su artículo 24, proclama que toda persona tiene derecho a la educación. Desde entonces se ha ratificado el derecho a la educación en diversos tratados internacionales. A lo mejor nosotros ahorita lo vemos como que hay, pues obviamente ya sabemos que todos tienen derecho a la educación, pero vamos a pensar que en este 1948, cómo era el contexto social, histórico, cultural, como para que haya sido pues importante que se haya pues plasmado en un tratado, ¿no? Ahorita todos pensamos que todos tenemos derecho a la educación, pero si pensamos en años anteriores, lo importante que fue en su momento este tratado y la gran pues puerta que abrió pues para todos, ¿no? Que todos tienen el derecho a la educación. Igualmente en 1960 en la convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, pues aquí, bueno, esta conferencia se celebró en París el 14 de noviembre, del 14 de noviembre al 15 de diciembre de 1960. En la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma el principio de que no deben establecerse discriminaciones y proclama el derecho de todos a la educación. Entonces aquí en 1960, 20 años prácticamente después, ya tenemos otro concepto pues muy importante que sigue vigente hasta la actualidad, ¿no? Que es la palabra no discriminación. Y obviamente va a haber una cooperación entre las naciones a fin de asegurar el respeto universal de los derechos humanos y una igualdad de posibilidades de educación. Esto, bueno, con el fin de procurar la igualdad de posibilidades y de trato para todas las personas. Vuelvo a lo mismo. A lo mejor ahorita nosotros pues vemos pues muy normal que no debe de existir discriminación, que todos tienen derecho a la educación, pero pues para este tiempo pues sí fue muy importante y pautó pues como reitero, pues que se abra la puerta pues para muchas personas que la tenían cerrada. Y bueno, este es el último con la convención, bueno, respecto a la discapacidad, publicado en el 2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el artículo 24 referente a la educación. Los estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. Aquí también, bueno, obviamente nos va a decir que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza de primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad. Entonces, pues sí, sí se rescata muy importante porque pues sí fueron logros que en su momento y que actualmente pues es lo que podemos ver reflejado que tenemos a todo tipo de alumnos en el aula, ¿no? Bueno, en este, en la página del Senado de la República nos da este mapa, pues la verdad es que es como que muy importante porque es muy gráfico, ¿no? Los tratados internacionales por zona geográfica. Nos dice que con América del Norte hay tres, que con América Latina y el Caribe hay ocho, con Europa también hay ocho y con los tratados de Asia y del Pacífico África hay cinco. Sin embargo, también la página del Gobierno de México en el apartado de decretos, pues ahí sí viene toda la lista, pues larga, larga, larga de todos los tratados y los decretos que han existido a lo largo del tiempo. Nosotros, bueno, con mis compañeros, pues nos hicimos la tarea de como desglosar cada uno y encontrar tratados porque en los acuerdos, pues, y en los decretos, pues hay muchísima información. Entonces nos centramos obviamente en los tratados. Este, bueno, les voy a, no se los voy a leer ahorita todos porque rescatamos algunos, ajá, pero esto fue pues todo el análisis de, como les mencionaba, rescatamos obviamente qué tipo de documento era, si era un tratado, un convenio o un acuerdo, cuándo, cuándo fue la publicación en el diario oficial de la Federación, porque hay que recordar que esto es muy importante, el lugar y la fecha de firma y obviamente los países involucrados en esto. Hicimos un análisis, los leímos, pues así todos, encontramos desde 1933, en donde, pues, hicimos la descripción objetivo de estos. Estos son algunos de los que encontramos en la página del Gobierno del Estado de México y ahorita les voy a presentar tres porque, pues, obviamente esta es mucha, pues, mucha información, ¿no? Como que si les dijera cada uno, pues, ni se van a acordar ni de qué trato, ni de qué países, ni en qué año. Entonces, bueno, voy a regresar aquí a la presentación. Vamos a comenzar con el último, el primero, más bien, el que tiene como más antigüedad que encontramos en tratado para compararlo con lo que actualmente estamos viviendo. Este es el convenio sobre la enseñanza de la historia. Su publicación en el Diario Oficial de la Federación fue el 28 de abril de 1936. Lugar y fecha de firma en Montevideo el 26 de diciembre de 1933. Vamos a recordar que la publicación a veces se refleja años después del lugar o del año en el que será. Los países, pues, aquí fueron Honduras, Estados Unidos de América, El Salvador, Haití, Argentina, Venezuela, Uruguay, Paraguay, México, Panamá, Bolivia, Guatemala, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Colombia, Chile y Cuba. Dentro de la descripción, objetivo principal de este, pues, era efectuar la revisión de los textos adaptados para la enseñanza de sus respectivos países. Y, pues, esto es muy importante porque a lo mejor ahorita tenemos herramientas digitales como PDFs, te metes a una página y puedes buscar información, encontrar información de otro estado. Pero, pues, en este año, pues, sí, obviamente todo era impreso y para que a lo mejor se pudiera avalar algo educativo, pues, se tenía que haber una revisión. Además, se creó un instituto para la enseñanza de la historia de las repúblicas americanas con sede en Buenos Aires. Aquí también puse en negritas el hecho de crear un instituto, porque vamos a ver más adelante que uno de los fines de los tratados, pues, obviamente es el tema de la infraestructura. Este es uno 30 años después, más o menos, este es en 1966, y es el tratado sobre las relaciones culturales entre los Estados Unidos mexicanos y el Reino de los Países Bajos. Su publicación en el Diario Oficial de la Federación fue en agosto de 1966, lugar y fecha de firma en la Ciudad de México el 8 de abril de 1964. Y aquí los países, bueno, involucrados, obviamente, son los Estados Unidos mexicanos y el Reino de los Países Bajos. Dentro de su descripción objetivos, bueno, vamos a encontrar, fortalecer relaciones entre los países en el campo de la enseñanza, las ciencias y las artes. Entonces, ayuda mutua en la difusión de libros, periódicos y otras publicaciones. La organización de conferencias, conciertos y eventos artísticos y culturales. Aquí, pues, obviamente nos va a dar un respaldo o nos va a dar como la pauta a lo que vimos hace ratito de la globalización y los congresos. Ajá. Aquí, pues, sí, se está asentando que, pues, se puede permitir este tipo de organizaciones. La organización de transmisiones de radio, divulgación de discos y otros medios análogos. La difusión de películas de carácter científico, educativo o cultural. Pues, aquí, obviamente todo esto estaba plasmado en el tratado porque, pues, obviamente en el año de 1966 no había el acceso a la tecnología en donde, pues, ahorita ya sin pedir permiso ni al gobierno ni a nada, tú puedes encontrar una película, una divulgación de algún podcast, ¿no? En este caso, ya no de un disco. O sea, ya lo que a lo mejor ahorita se tiene con respecto a la tecnología, pues, se tuvo desde hace mucho tiempo, pero, pues, ahora sí que de otra manera o con otro tipo de recursos. Y 60 años después, perdón, 60, no, 30. 30 años después, la diferencia con 60 del primero que vimos, este es el convenio de cooperación educativa y cultural entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de la República de El Salvador. Su publicación en el diario Oficial de la Federación fue en junio de 1998, lugar y fecha de firma en la Ciudad de México en mayo de 1997. Los países que aquí están involucrados, México y El Salvador. Vamos a recordar que los tratados pueden ser entre dos países o más, ¿no? Como los anteriores que vimos. Bueno, en la anterior también fueron solo dos, pero el primero, pues, sí fueron muchos. En la descripción objetivo, se va a incrementar la cooperación en los campos de la educación, el arte, la cultura y el deporte, a fin de realizar actividades que contribuyan a profundizar el conocimiento mutuo entre dos países. En muchos de los tratados, acuerdos y convenios que encontramos, era la palabra cooperación. Y a lo mejor nosotros lo podemos ver como que sí, tienen que cooperar, ¿no? Pero yo creo que sí es muy importante la palabra cooperación porque esto sustenta, porque obviamente decíamos que dan pauta a una normatividad o a un reglamento. El hecho a lo mejor de que esta cooperación entre países se dé, pues es como la palabra cooperación es una invitación con una palabra muy suave, pero que lo deben de hacer, ¿no? Como reglamentaria. Y, bueno, propiciarán la participación de organismos y entidades de los sectores público y privado, universidades, instituciones de educación, centros de investigación, de conservación del patrimonio cultural, archivos, museos, instituciones, competencias en materia de recreación, juventud, educación física y deporte. Este tratado, este convenio, lo rescatamos porque hay algo muy importante con la diferencia de los 60 años al pernero, que aquí ya está involucrando al sector privado. En el anterior veíamos que involucraba el uso de instalaciones, el uso de la infraestructura, pero aquí ya no solo es de la infraestructura o de las instalaciones públicas, sino que yo también hace parte o menciona al sector privado, que en muchos casos también son los que aportan económicamente para un congreso o para algún intercambio. Y, bueno, entonces el tratado en educación nos va a dar este tipo de beneficios, por ejemplo, los intercambios, porque en los tratados, sí, cuando mencionan la palabra cooperar, después vemos que cooperen, ¿cómo? En que los estudiantes puedan intercambiar de un país a otro, por eso se está haciendo ese tratado con ese país. En el uso de las instalaciones, obviamente, con carácter científico. ¿Para qué? Para los congresos, para eventos culturales, deportivos. También hay algo muy importante que encontramos en los tratados de educación, es el beneficio de las becas, ya sea tanto también nacional como internacional. Y, pues, obviamente, los recursos que le van a asignar a todo este tipo de tratados y de intercambios nacionales e internacionales. Y, bueno, voy a hacer, aquí vamos a hacer igual unas preguntas, van a ser, pues, muy pequeñitas, porque se acaba de ver en el tema. Entonces, bueno, aquí los voy a elegir al azar. Bueno, Pris, voy a girar la ruleta para que te vayas preparando. Muy bien. ¿A qué tiene derecho toda persona? Pues, a recibir educación sin importar su sexo, raza, religión, estado social, pues, color, edad. Bueno, sí, edad, sí, ¿no? Porque desde la primaria, ajá, el kinder, la primaria y así, ¿no? Sería eso. Ok, muy bien, gracias. Freddy, a ver, Freddy, vamos a ver. La pregunta te toca. Ya son al azar, porque ya todos participaron, ya todos levantaron la mano. La pregunta número cuatro, nombre del recurso económico que se va tanto nacional como internacional. Uy, no, 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 no lo sé. No, a ver, ¿alguien? No lo recuerdo. Que active su micrófono y diga la respuesta. A ver, Gaby. ¿Alguien? Me parece que son las becas. Ajá, sí, las becas. Ajá, vamos a recordar que el país es el recurso económico que se da tanto nacional como internacional, ¿no? O sea, nacional en todo el carácter, por ejemplo, no sé, a lo mejor que también se pueden dar en el sector público y en el sector privado. Vamos con la siguiente. A ver, aquí tengo a Raúl. ¿Ves, Raúl, qué te toca? Esta ya salió, entonces, pues, la más cercana, la dos, es, ¿en dónde se publican los tratados para que sean válidos? En el diario oficial de la federación. Ajá, muy bien, muchas gracias. Y vamos con Vero. A ver, Vero. Vero. Muy bien, a ver, te tocó. El primer paso del proceso para hacer un tratado. A ver si te acuerdas que eran siete pasos, ¿cuál era el primero? Bueno, según yo, lo que anoté es la negociación. Ajá, pues sí. Es como, pues, obviamente cuando se plantea, ¿no? Internamente se empieza a negociar. Para que ambos países estén como que de acuerdo, ¿verdad? Ajá, ajá. Bueno, vamos a ver a que, pues, sí, obviamente es, este, internamente. Entonces, bueno, ya nos quedaría nada más la última, la, bueno, que es la primer pregunta. A ver, aquí tengo a Neftali. Neftali, ¿me ayudas? ¿Cuál es la definición de tratado? El tratado, pues, es un, bueno, no sé, un convenio que se firma entre distintas naciones para, este, que persiguen un fin en común, ¿no? En este caso, pues, la educación, o sea, una mejora en la educación. O sea, las bases sobre, que establecen, pues, por medio de acuerdos, todo lo que, las acciones que se van a llevar a cabo. Para una mejora. Sería eso. Sí. Bueno, esta sopa de letras la vamos a hacer, este, todos juntos. Les voy a mandar, pero, pues, mejor antes de nuestra conclusión. La hacemos. Vamos a encontrar las palabras que están aquí en las columnas derechas. A ver si me ayudan a ver. A ver si ya van encontrando alguna. Tenemos becas, derecho, educación. Derecho es la primerita que está. Andale, sí, arriba. Aquí está. Derecho. Tratado está más abajito. Intercambio está abajito también. México también. Sí, está la palabra México. Ajá, sí. Derecho. Ajá. Tratado. O convenio también está más abajito. Intercambio. Intercambio. Trabajo de derecho. Recursos en la penúltima. Enseñanza, más abajo. Dormatividad. Educación. Está del lado derecho. Ajá. Recursos está abajo casi. Países está abajito de México. Enseñanza, abajo de convenio. Bueno, un renglón y luego sigue enseñanza. No sé si ya dijeron becas por aquí ya. Ya se lo hacen. Abajo de convenio está también normatividad. Ajá, normatividad. Y luego ya sigue enseñanza. Ajá. En el penúltimo renglón están estos recursos. Ajá, recursos. También está instalación abajo de becas. Ajá. Y difusión es la última. Abajo de recursos. Ajá, difusión. Pues ya, bueno, tenemos aquí este, pues todas. Derecho, intercambio, tratado, México, países, convenio, normatividad, enseñanza, becas, instalación y recursos, que es pues prácticamente como las palabras clave con lo que nosotros podríamos hablar o hacer una referencia a la educación y a los tratados. Entonces, bueno, vamos a continuar con la participación de mi compañera. Muy bien. Bueno, pues bueno, rescatando todo lo que ya vimos el día de hoy, con nuestra conclusión, pues sabemos que el aprendizaje dentro del desarrollo, pues se va dando desde pequeños en las diferentes etapas cognitivas. Y pues nunca dejamos de aprender, estamos en constante cambio, este, por ejemplo, primero aprendemos los números, este, después aprendemos a contar, a sumar, multiplicar. Y para que todo esto se pueda lograr, tenemos que llevar un tipo de educación, sí, ya sea informal, ya sea no formal o la formal, que esta última, la formal, pues nos va a dar un sustento, nos va a dar un certificado con validez oficial, que, pues se va a sustentar en nuestros modelos educativos. Este, también, pues la educación se va desarrollando de acuerdo a las necesidades e intereses políticos, sí, económicos, sociales, culturales de cada país, sí. Bien, y pues bueno, la educación en general, pues abarca, pues muchos aspectos, y pues se ve muy diferenciado, voy a poner un ejemplo, por decir, la educación vial de México, a que si te vas a otro país, ¿no? O sea, tienen mucho mejor educación en este aspecto, este, otros países que nosotros, ¿no? Como México. Este, y pues también está, pues, educación ambiental, institucional, que todo esto se va a ver reflejado en el tipo de sociedad que nos van a diferenciar a cada uno de estos países. Ajá. Y pues esto nos va a, todo esto del desarrollo nos da entrada a lo que es la globalización, sí, que pues ya se mencionó, este, pues es muy importante en el campo económico, pero pues también tiene un gran efecto en la educación. Y pues esto se tiene el gran desafío de lograr una educación a escala global, sí, y al hablar de escala global, nos va a hablar de enseñar habilidades y conocimientos que sean de utilidad no solo, este, a nivel local, sí, o aquí de tu estado, sino que te sirva en otras partes del mundo, sí. Y pues esto ya lo tenemos, este, pues con las investigaciones, los intercambios que ya se habían mencionado anteriormente, que, pues bueno, sí hay un recurso que se destina para este tipo de, de, de educación, sí, ya internacional, pero pues hace falta como más difusión, ¿no? Hacer llegar las convocatorias, porque a lo mejor sí, sí llegábamos a ver de, de que, pues se fue un compañero de intercambio, pero pues uno de cuantos, ¿no? Entonces, pues hace falta más como que ese apoyo, que se tenga la posibilidad, ¿no? De entrarle más a este mundo de la globalización. Y pues actualmente la, 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 gracias a la globalización, pues es posible, por medio de la educación en línea, se forman estudiantes de diferentes, este, nacionalidades, nacionalidades, perdón, y pues se limita, se eliminan las limitaciones geográficas, ajá, y pues esto, hacemos ya la promoción a la globalización, y pues, como decíamos, se tiene que respetar los, los orígenes, ¿no? De cada, de cada persona, se respeta la interculturalidad, y pues a la vez se atiende a toda esta pluralidad. Y de aquí, pues bueno, ya nos pasamos a este último tema, que es, pues ya abarcando lo que es el desarrollo y la globalización, pues para que se respeten y se cumplan, este, todo eso del desarrollo, toda la globalización, se tiene que asentar en los tratados, a nivel ya sea, pues nacional, y pues pasamos a lo más grande, ¿no? Que es lo internacional, que se refleja en el marco de la ley. Y pues cada país adquiere ciertas responsabilidades para cumplir con los acuerdos que se tienen como fin, pues el bien común, ¿no? Y pues aparte, pues que nos da la posibilidad de conocer otros países, de conocer cómo la educación en otros lados, y pues aprender, ¿no? Tratar a lo mejor de, de jalar lo, lo bueno de otros países a nuestro país, y por qué no, pues a mostrar que también en México, pues tenemos grandes fortalezas. Entonces, pues esto sería así como grandes rasgos, ya nuestra conclusión, y pues vamos a hacer una última actividad para, pues, retroalimentar todo, ¿sí? Les voy a mandar un enlace, vamos a utilizar la aplicación de Cajut, vamos a hacer un breve como cuestionario. Si pueden entrar en la página, ahorita les voy a mandar un pin que se va a generar, y este, no es necesario descargar la aplicación, entras directamente a la aplicación y se pone lo que es el código. Una vez que ingresan el pin, este, pues ya ponen su nombre, de preferencia que sea su nombre, pues para ver quiénes están participando. El código es 862341. Vamos a repetir, el pin es 862341. Y tal vez voy a compartir la pantalla para... Vamos a esperar un minutito solamente para que puedan entrar. Gracias. 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 ¿Me dicen si ya van entrando, por favor? Sí me Jesús. Dice que si veo el nombre en la pantalla, pero no me deja darle... Sí. En un momento si así se puede. No me da la opción de compartir mi pantalla aquí. Bueno, ahorita ya voy a empezar el juego. Ya está la mayoría y ya se van a ir viendo todas las series de preguntas que se van a hacer. Gracias. 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 Bueno, entonces la respuesta es con todas las anteriores. Bueno, esta siguiente pregunta dice el desarrollo educativo está en constante cambio y actualización a través de las tecnologías de información. Pues sí, también lo habíamos mencionado, ¿no? Esta siguiente, ¿cuáles son algunas de las teorías de aprendizaje? Tienen algunas de las opciones cognitivista, constructivista, conductista, humanista, ninguna de las anteriores o todas las anteriores. Y, pues bueno, son las cuatro anteriores, este, es que me mencionó aquí mi compañera Isis. Aquí nos vamos en los ámbitos del proceso histórico de globalización. Este, bueno, viene lo económico, político, social, cultural, tecnológico, y, pues, las respuestas son todas estas, ¿no? Se había mencionado que son algunos de los ámbitos que abarca la globalización. Y, pues bueno, una que se mencionó de la globalización cultural, intercambio de bienes y servicio. Esto es verdadero. ¿O falso? Nos vamos con la globalización económica. Nos dice que es el intercambio de bienes y servicios entre países. ¿Esto es verdadero o falso? Y aquí es otro tipo de globalización que se había mencionado, la social, y, pues, nos dice que todas las personas deben de ser tratadas igual. ¿Comprende valores y similitudes? ¿Es verdadero o falso? Y, pues bueno, la globalización en educación busca transmitir una educación global, enseñando habilidades y conocimientos a nivel mundial. ¿Es verdadero o falso? ¿Es verdadero o falso? ¿Es verdadero o falso? Que se abordó sobre los tratados, pues, ¿qué son los tratados? Respuestas, tratados entre países, arreglo internacional, convenios regidos por el derecho internacional público o convenios locales. ¿Cuántos pasos son para la aprobación de un tratado? Respuesta correcta, convenios regidos por el derecho internacional público. ¿Cuántos pasos son para la aprobación de un tratado? Bueno, aquí, pues, mencionaron una serie de pasos, no recordamos tal cual así los nombres, pero, bueno, se lleva una serie de pasos, son siete. Se trata de completar la frase, los tratados y los acuerdos establecen gestiones, tienen la obligación de cumplir con las acciones políticas, rigen y dan pauta a la normatividad, responsabilidades entre dos o más países o ninguna de las anteriores. Y vamos a la última. ¿Qué significa las islas UNESCO? Pues, bueno, la respuesta correcta es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, que se mencionó, pues, dentro de los tratados, ¿no? Que tiene un gran, este, peso dentro de la educación, pues, aquí en México. Pues, por parte y por nuestra parte de nuestro equipo número uno, sería todo. Este, espero les haya gustado la exposición en general y si hay alguna pregunta, algunas dudas, lo pueden externar. Este, oye, vas a dar los resultados de los lugares en los que quedaron los compañeros. Sí, a ver, resultados. Entonces, en tercer lugar, yo, segundo, Ana, primero, Gaby. Sí, por ahí sí puso atención, Gaby. Muy bien, pues, bueno, esta aplicación nos ayuda a retroalimentar, ¿no? Yo, a veces la ocupo en mis clases también y, pues, sí, a manera de juego, pues, de competencia, ¿no? De que, ay, yo contesté primero, pero, pues, este, pues, sí, sí nos ayuda muchísimo, ¿no? Y, pues, ya sería todo nuestro. Muchas gracias, bien hecho, chicos. Lo que me agradó y es importante es que todos estamos inmersos y reflexionando en el tema. Se han rescatado puntos muy, muy interesantes y han conocido detalles importantísimos de los tratados como tal. Porque a veces, este, bueno… Continuamos, chicos. Rápidamente, dos minutos para que ya vayan a desayunar, chicos. Pues, les comentaba lo que es importante que contemplemos y vale mucho la pena cuando somos administrativos o docentes, que lo compartamos con los alumnos también, porque a veces no tenemos la noción de cuán grande o qué tan extenso podemos nosotros trabajar. Y, entonces, motivar a los chicos para que le echen todas las ganas de la vida y, entonces, se vayan a estudiar al extranjero para que regresen con más herramientas. No para que se queden allá específicamente, ya si lo deciden, bueno, ya es otra historia. Pero que tengan más herramientas porque, de hecho, eso es uno de los lineamientos que incluyen justamente estos convenios y tratados internacionales en el ámbito educativo. Que nos vayamos a estudiar al otro país en determinado tiempo para lograr determinado proyecto. Pero, aquí viene lo interesante y lo bonito. Que ese proyecto sea para nuestro país y que se aplique en nuestro país en beneficio de, por supuesto. Entonces, eso a mí me parece sumamente fabuloso, ¿ok? Aunque a veces tenemos la, ni nos enteramos, por supuesto, pero tenemos la capacidad de poderlo aplicar en una zona importante y beneficiar a muchos integrantes de la población. Y, a veces, son otros acuerdos y tratados que requieren, o bueno, proyectos que se generan y que requieren una importante inversión. Y, lamentablemente, es con el capital intelectual mexicano, pero la inversión extranjera. Entonces, como la inversión es extranjera, pues, se registra en el extranjero. Entonces, ese ha sido un ejercicio y un trabajo actualmente de un tiempo para acá de que el capital intelectual mexicano sea registrado en México. Todavía seguimos en eso. Falta camino por recorrer, pero seguimos en eso. Entonces, vale mucho la pena esa parte también para nosotros, porque podemos nosotros mismos generar valiosos productos que sean en pro de nuestras especialidades o de nuestro ejercicio profesional. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, muchas gracias, equipo. En la plataforma ya tienen su respectiva información y su respectiva asignación para complementar el tema. Si hay alguna duda o comentario, dos opciones. La publicamos ahí mismo en las asignaciones o la anotamos y la compartimos la próxima sesión para que la podamos aclarar. De acuerdísimo. Pasen un excelente día y sigámonos cuidando mucho. Bonita semana, chicos. Bonita semana, chicos. Bye, bye. Gracias, maestra, igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.